Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la búsqueda por haz local Bien, dentro de las búsquedas locales los algoritmos de búsquedas locales ya hemos visto dos acceso de colina, simulado existe otro algoritmo, en este caso se llama haz local búsqueda por haz local que realmente no es un algoritmo como tal sino una estrategia, por así decirlo se puede combinar con los algoritmos que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa la búsqueda por haz local? Bueno, pues se basa en el hecho de que realmente nosotros solamente tenemos un único estado y eso significa que a lo mejor estamos desperdiciando por así decirlo, un montón de espacios es decir, si nosotros en vez de tener un estado tuviéramos más estados podríamos mejorar la búsqueda de alguna forma es decir, si nosotros tenemos un montón de espacio que podemos aprovechar si nosotros aprovechamos ese espacio de alguna forma ¿se puede mejorar la búsqueda? Bueno, pues en principio según la búsqueda por haz local sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones ¿de acuerdo? Lo que se hace es que en vez de tener un único estado como digo, en memoria lo que se tiene son K estados los que nosotros en un momento dado determinemos puede ser más o menos dependiendo por la cantidad de espacio que tengamos y sobre todo, bueno, la cantidad de tiempo también que queramos dedicarle porque si tenemos más estados bueno, pues la cantidad de tiempo puede también aumentar ya veremos cómo puede aumentar o no ¿de acuerdo? entonces, si se tienen K estados ¿qué K estados se van a tener? bueno, pues se van a tener los más prometedores entre todos los sucesores generados esto significa que lo que vamos a hacer quizá alguno ya lo haya pensado alguna vez que en vez de decir, bueno, pues nosotros tenemos un estado buscamos, por así decirlo, otro estado que es el que con el que comparamos o es el, en un momento dado, con el que nos quedamos porque es más prometedor, etc. o decir, en un momento dado estamos analizando todos los vecinos y de todos los vecinos nos estamos quedando solo con uno bueno, pues vamos a hacer una cosa en vez de quedarnos solo con uno vamos a quedarnos con, bueno, pues un conjunto de ellos ¿cuáles ellos? bueno, pues los mejores, por así decirlo los que sean más prometedores los que creamos que son más prometedores el análisis de lo que es más prometedor o menos prometedor pasa como con lo de la vecindad es decir, en un momento dado ¿cómo definimos que un estado vecino de otro? bueno, pues eso tenemos que definir según el tipo de problema pues un vecino puede ser pues alguien que tiene los mismos atributos pero solamente los valores, perdón iguales que otro solamente cambia mejor uno de ellos o cambia mejor uno de ellos pero solo un poquito lo que nosotros en un momento dado quedamos definir como vecindad a lo mejor resulta a lo mejor solo cambian dos valores ¿no? de dos atributos a lo mejor de los diez atributos que tenemos si cambian dos bueno, lo consideramos vecino y si cambian ya tres no, pues es así es decir, tenemos que definirlos por nosotros mismos con el tema de que sea más prometedor o no pasa un poco lo mismo es decir, nosotros nos vamos a definir bueno, pues si por ejemplo envasados valores que arroje y demás bueno, pues si valores de tanto pues se considera prometedor y si de tanto otro no entonces, en definitiva va a depender un poco de cómo definamos nuestro problema pero la idea lo que quiero remarcar es que la idea es que en vez de quedar no solamente con un sucesor y analizar solo con un sucesor lo que vamos a hacer es coger un conjunto de ellos ¿no? cogemos los que nos parezcan más prometedores ¿qué pasa? que en un momento dado podéis decir pero ya en el ascenso de colinas vimos un algoritmo en el cual bueno, pues lo que hacíamos era lanzábamos cada veces por así decirlo el mismo algoritmo y cada uno de ellos empezábamos desde sitios aleatorios desde sitios diferentes y lo que hacíamos es que luego nos quedábamos con todos los resultados nos quedábamos con el mejor ¿no es lo mismo? no, no es exactamente lo mismo por eso le digo no es lo mismo lanzar cabeza en la búsqueda local ¿por qué? bueno, pues porque realmente nosotros cuando estamos lanzando la búsqueda local desde diferentes sitios pues lo que nos devuelve es un resultado solo uno, ¿de acuerdo? y entonces lo que hacemos es que de todos los resultados nos quedamos por así decirlo con el mejor ¿pero qué puede pasar? pues puede pasar que incluso ocurra que a pesar de lanzar desde diferentes estados lleguemos a la misma por así decirlo máximo local ¿de acuerdo? y cosas así en este caso no en este caso por ejemplo nosotros tenemos cada estado perdón y cada uno de esos cada estados va a tener n sucesores los que nosotros definamos por ejemplo 10, 20, o que sea todos esos sucesores todos ellos los vamos a meter dentro de por así decirlo de un conjunto y vamos a analizarlos todos y nos vamos a quedar con los más prometedores ¿eso qué significa? eso significa que a lo mejor del primer estado pues no nos quedamos a lo mejor con ninguno pero a lo mejor del tercer estado pues nos quedamos con 7 de ellos y del décimo estado los K pues del décimo estado bueno pues a lo mejor nos quedamos con 1 o con 2 es decir en definitiva lo que hacemos es que todos los estados generamos sus sucesores y los metemos dentro de un saco y en ese saco lo que hacemos es que los analizamos y vemos con cuáles nos quedamos pero eso no quiere decir que todos sean del mismo estado o quiere decir que nos quedemos por ejemplo con 3 del primero con 3 del segundo con 3 del tercero no, eso no tiene por qué ser así van a ser los mejores pueden ser todos los sucesores de un único estado o puede ser que sean un sucesor de cada estado en definitiva esa es un poco la diferencia espero que se entienda ¿de acuerdo? bien como resumen de implementación lo que he estado diciendo hasta ahora pero ya he puesto bueno pues paso a paso aquí en vez de hacer pseudocódigo lo que he hecho ha sido ponerlo así en texto numerando cada uno dos pasos ¿por qué? porque en definitiva como digo esto es una estrategia que se puede usar con los algoritmos que hemos visto tanto de acceso de colinas como de temple simulado o cualquiera de sus variantes ¿de acuerdo? es decir en un momento dado podemos aplicar cualquiera de los algoritmos de búsqueda local lo podemos ampliar por así decirlo mejorar con la búsqueda de naz como digo bueno pues lo que tenemos que ir haciendo es una serie de pasos el primer paso es eligen k estados de forma aleatoria es decir nosotros cogemos y de todo el espacio de estado pues si k son igual a 10 pues cogemos 10 estados que deben de ser lo más aleatorio posible ¿de acuerdo? se generan los sucesores de cada uno de esos k estados es decir de cada uno de ellos cogemos y generamos sucesores eso va a depender cuántos sucesores cómo son y va bueno va a depender como digo de lo que definamos como vecinos ¿no? si en un momento dado por nuestra definición de vecinos bueno pues cada uno de los estados puede tener imaginamos entre 5 y 10 sucesores bueno pues cogemos los 5 y 10 de cada uno de ellos y lo metemos todos dentro de un o dentro de un saco por decirlo de un conjunto o de una lista como queramos verlo ¿de acuerdo? como queramos implementarlo luego el siguiente paso que se hace es pues de todos los sucesores es decir nos vamos a hacer conjunto y de todos los sucesores de todos los estados pues escogen los k más prometedores es decir si los k un poco repetir son 10 pues de todos los que hemos generado que pueden ser 50 o 100 o 200 pues cogemos los 10 que consideremos más prometedores y bueno pues se sustituyen los k que tenemos actualmente o se sustituyen pues por esos prometedores ¿cuándo finaliza este algoritmo? pues finaliza cuando se encuentra la solución ¿de acuerdo? cuando encontramos una solución acordaros por ejemplo lo que dijimos en el último vídeo con el template simulado el template simulado era casi completo y casi óptimo ¿qué ocurre? que si encima lo ampliamos de esta forma con la búsqueda de naz ¿vale? local pues lo que hacemos es que incluso aumentamos más las probabilidades porque lo que estamos haciendo en definitiva es bueno pues en vez de trabajar con 1 pues trabajamos con x mejor dicho k en paralelo y lo que estamos consiguiendo es que las probabilidades de encontrarlo pues son incluso mayores ¿de acuerdo? entonces esto mejora bastante la búsqueda del template simulado ¿de qué va a depender? bueno pues va a depender de que claro esto va a hacer que tarde un poquito más el template simulado porque en vez de tener una búsqueda tenemos k ¿de acuerdo? y el espacio que ocupa bueno que no me hace mucho más porque mejor el k estados tampoco ocupa tanto ¿de acuerdo? pero bueno va a ocupar un poquito más pero no es un coste por así decirlo que no suponga un sobrecoste añadido y nos va a aportar grandes beneficios ¿de acuerdo? sí que avisaros que sigue sin ser completo sigue sin ser óptimo pero ahora ya sí que bueno pues dependiendo del tipo de algoritmo que estemos usando por ejemplo template simulado pues las probabilidades son muy muy cercanas al 100% ¿de acuerdo? la que sea completo y la que sea óptimo ¿de acuerdo? entonces bueno aparte del que hemos visto es decir que es lo básico de la búsqueda de la local bueno pues vamos a una variante que se llama variante estocástica como siempre como veis en las búsquedas locales siempre tenemos el algoritmo base y luego aplicando por así decirlo la aleatoriedad ¿vale? pues conseguimos muchas veces mejorarlo ¿vale? entonces esto es algo que se va a repetir mucho en muchísimos algoritmos incluso existen algoritmos que se basan precisamente en eso en la aleatoriedad como el de Monte Carlo y demás ¿no? son algoritmos que en un momento dado bueno pues como digo la aleatoriedad muchas veces nos mejora las cosas ¿qué ocurre? bueno pues la variante estocástica se basa en lo siguiente una vez que hacéis la búsqueda si vosotros por el momento dado utilizáis la búsqueda local con TEMP simulado imaginaros bueno pues os daréis cuenta de que muchas veces lo que ocurre es que esos sucesores que nosotros escogemos los K más prometedores ocurre que tienden a aglutinarse en una zona del espacio de estados entonces ¿qué ocurre? que muchas veces estamos haciendo búsquedas pues que son demasiado redundantes o sea es decir no hay diversidad muchas veces los K sucesores se van se agrupan se centran en una pequeña zona del espacio de estados entonces estamos perdiendo parte de esa ventaja que nos suponía el hecho de tener K estados en vez de un estado ¿de acuerdo? entonces para evitarlo lo que se suele hacer bueno pues es aplicar un poquito de la realidad es decir lo que vamos a hacer es agregar diversidad a los K estados ¿cómo se puede agregar? bueno hay dos formas básicas la segunda es la que más se utiliza pero bueno la primera que también la conozcáis que es os eligen algunos de forma aleatoria es decir los K más prometedores lo que se hace es que imaginaos que K es igual a 10 bueno pues a lo mejor 8 los cogemos de esos más prometedores y 2 son dos estados aleatorios que cogemos por eso de forma aleatoria dentro de todo el espacio de estados de esa forma pues esos 8 puede ser que en un momento dado vayan todos a una sean todos de una pequeña zona del espacio de estados pero los otros 2 puede ser que sean de otras zonas y de esa forma bueno pues añadimos un poco más aumentamos la probabilidad en un momento dado de que pues puede ser que el óptimo esté en otra zona que no sea donde están esos prometedores que esos prometedores sean todos de una zona que sea un máximo local imaginaros y con esos dos pues conseguimos por lo que conseguimos muchas veces con el temple simulado ¿no? es decir aplicar un poco de aleatoriedad para que de esa forma bueno pues también analizar otras zonas del espacio de estado por si acaso esa es una de las formas la otra forma que es la que se utiliza más esta es relativamente fácil de eso porque lo que se hace es decir que k menos x ¿vale? imaginaos que x es igual a 2 y k es igual a 10 pues 8 se escogen de los sucesores 2 ¿vale? se escogen de los de forma aleatoria bueno pues en esta otra forma todos todos se eligen de forma aleatoria ¿vale? todos los estados sucesores se eligen de forma aleatoria en vez de ser los más prometedores se eligen de forma aleatoria entonces bueno ¿y entonces para qué vas a hacer todo el análisis y demás? bueno porque se forman se escogen de forma aleatoria pero con una probabilidad y esa probabilidad cada uno de ellos es decir cada uno de los estados va a tener una probabilidad que va a depender bueno pues según una función creciente de su valor es decir ¿qué es lo que quiere decir? pues quiere decir que cuanto mayor o sea es decir cuanto mejor sea cuanto más prometedor sea su valor es decir cuanto mejor sea su valor ¿vale? pues tiene mayor probabilidad de ser escogido en definitiva es una especie de ponderación esto de hecho se va a aplicar en un más adelante también en un un algoritmo que se llama filtro de partículas si no recuerdo mal que de hecho es un algoritmo muy importante ¿de acuerdo? es decir para que os hagáis una idea es uno de los algoritmos que supuso un gran avance en la conducción autónoma por ejemplo el coche este de Google famoso coche de Google que conduce solo y demás pues utiliza por ejemplo filtro de partículas que estoy simplificando mucho pero que se basa en este tipo de cosas es decir lo que se hace es que cada resultado cada sucesor se le aplica bueno pues una probabilidad y esa probabilidad va a depender pues de su valor si su valor es más prometedor si su valor pues tendrá más probabilidad de ser escogido y si su valor es peor pues tendrá menos probabilidad de ser escogido ¿de acuerdo? y entonces eso es lo que en definitiva bueno pues se hace con esta es el más usado dentro de la variante estocástica aquí lo que si me gustaría remarcaros y lo que si me gustaría enseñaros es que en el siguiente vídeo vamos a ver no voy a decir nada ¿vale? voy a dar una pista que es la que he puesto aquí abajo sobre lo que bueno pues un tipo de búsqueda local que se utiliza también ¿de acuerdo? que se está empezando a utilizar bastante pero es esto es decir no parece o sea es decir esta segunda forma no tiene cierto parecido con la selección natural con la evolución ¿de acuerdo? ahí lo dejo al principio yo creo que ya sabéis por donde voy ¿de acuerdo? entonces es eso es decir cuando si nosotros lo que hacemos es que cogemos un número K de elementos generamos sucesores a partir de ellos y de esos sucesores van a tener más probabilidad de ser escogidos aquellos que son mejores ¿de acuerdo? pues en definitiva es una especie de selección natural ¿de acuerdo? entonces bueno ampliando este concepto vamos a llegar a un nuevo tipo de algoritmo que es el que veremos en el próximo vídeo ¿de acuerdo? y de búsqueda local pues poco más decir o simplemente era eso es una especie como de estrategia en el cual bueno pues como muchas veces vamos a tener espacio de sobra porque un estado ocupa relativamente poquito bueno pues dependiendo de cómo sea nuestro algoritmo de lo que estemos utilizando de nuestro problema y demás pues podemos en un momento utilizar más estados pueden ser tres o cuatro estados más como pueden ser trescientos o cuatrocientos estados más dependiendo de cómo de nuestros recursos del tiempo tarde del tipo de problema etcétera etcétera entonces es una estrategia es simplemente eso se ha probado en como siempre este tipo de cosas se han probado en en algoritmos reales y se ha visto pues que bueno pues que mejoran bastante la lo que es el rendimiento y mejora bastante bueno pues a la hora de encontrar soluciones a la hora de encontrar la solución óptima etcétera entonces yo os aconsejo que lo utilicéis como veis bueno pues hemos pasado del acceso de colinas que es algo más sencillo al temple simulador que es un poquito más complejo y ahora utilizando la búsqueda de nav local pues hemos complicado esa temple simulador con lo que ahora bueno pues temple simulador mezclado con la búsqueda de nav local pues nos puede dar muy buenos resultados ya lo que nos queda de por lo menos una parte que nos queda de lo que es las búsquedas de locales lo empezaremos a ver en el siguiente vídeo no sé si lo vamos a ver en un vídeo en varios yo creo que lo tendremos que ver en varios porque es un poquito más largo pero en definitiva es bastante interesante es un nuevo campo bueno es más antiguo lo que pasa es que ahora es cuando se está investigando más en él y os animo a que bueno pues este lo veamos pronto y lo veáis y veáis el siguiente vídeo así que ya sabéis como siempre os digo me gusta que participéis que colaboreis que dejéis vuestros comentarios cualquier duda cualquier cosa como lo dejáis en los comentarios contesto en cuanto pueda si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a me gusta que siempre anima siempre ayuda ¿de acuerdo? y recordad suscribiros al canal porque estamos publicando tres vídeos a la semana ¿de acuerdo? entonces bueno pues me interesa que estéis informados y de esa forma es más fácil de seguir las publicaciones daros cuenta que en este en este canal no son vídeos sueltos sino que lo que vamos viendo son vídeos que tienen que ver unos con otros y lo suyo es bueno pues aunque que algunas cosas a lo mejor las sepáis y podéis saltar algunos vídeos pero lo suyo es ver desde el principio de los primeros vídeos y ir viendo poco a poco pues que son empecé con las bases de la entidad artificial hemos ido avanzando y estos vídeos bueno aunque intento serlo en el tiempo que tengo pues explicaros lo mejor posible en cada vídeo incluso hacer resumen un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente pero lo suyo es ver los vídeos anteriores si tenéis cualquier duda ¿de acuerdo? así que nada más ya sabéis hasta pronto lo suyo es lo suyo es Gracias por ver el video.